Wow, miren la pintura en la pared, super psicohélico eh Yo no hablo de portugués Hola amigos, hoy es un día muy muy emocionante Pues hoy nos vamos a Brasil Brasil, oh bellas tierras calurosas Y no me dejarán mentirles, estoy bastante emocionado Emocionado y con un poquito de incertidumbre Pues realmente no sé a qué voy No me queda claro, no lo tengo bien aterrizado Verán mis amigos de YouTube Oh bello YouTube, bella plataforma que nos podría entretener por días enteros sin parar Me llamaron y me dijeron que va a haber un evento ultra secreto en Río de Janeiro Esto es top secret, me dijeron que no lo estuviera divulgando por ahí hasta la fecha del evento Y el día por fin está aquí Supuestamente van a invitar a más YouTubers, a más creadores de contenido La verdad ignoro quienes sean Supongo que en unas horas nos estaremos enterando Y este viaje me pareció un tanto inusual Pues haciendo cuentas tiene un año exactamente que estuvimos por allá Que estuvimos en tierras brasileñas De hecho estos dos de aquí fueron los recuerditos que me traje de Río de Janeiro el año pasado Esta tacita que dice El amo Brasil Y un gatito de Romero Brito muy emblemático de allá Así que recordando que hace 12 meses estuvimos en Brasil Me dieron ganas de ver los videos que estuve haciendo por allá Y oh vaya sorpresa amigos míos No me había detenido a pensar en cuánto hemos crecido este último año Piénsenlo, en julio de 2016 Estábamos celebrando apenas los 2 millones de suscriptores Es decir que en un año hemos crecido más de 5 millones y medio de suscriptores Me encontré esta revista en la cual salí el año pasado, junio de 2016 ¿Eh? ¿Qué tal esta foto de mí rasurando a rayito? Tiene buenas fotos esta revista, me gustó bastante A lo que voy es que aquí viene cuántos seguidores éramos en cada red social Y chequense esto de aquí En Twitter éramos 381 mil Ahorita creo que somos 1 millón 400 algo así En Instagram éramos 585 mil Ahorita somos más de 2 millones Creo que ya casi 2.5 millones Y en YouTube según esta revista éramos 1 millón 807 mil Ahorita somos más de 7 millones y medio Que si nos ponemos a pensar más que ser 7 millones de seguidores, de suscriptores, como quieran llamarlos Esto representa a millones de personas Millones y millones de personas que con el paso de los meses han decidido unirse, han decidido treparse en este tren Y no es que solamente nuestra comunidad esté creciendo Sino que en sí todo el medio está creciendo impresionantemente Yo me acuerdo de amigos míos que hace un año estaban haciendo videos que veían tal vez unas 200 mil personas, 300 mil personas Y ahorita ya los están viendo más de un millón Entre ellos los que se me ocurren ahorita Juanpa Zurita, Juca, Bert Cada vez más y más gente decide voltear a ver hacia aquí Hacia donde todo esto está sucediendo Cada vez se hacen más inversiones publicitarias aquí Se inician más proyectos pensando en estas plataformas Y eso está súper cool Está súper chido Ahora sí comencemos oficialmente con esto Terminaré de hacer mi maleta para ya irnos de aquí Pues aquel viaje de YouTube a Brasil lleno de misterio nos espera Hemos llegado al aeropuerto y este será un huello nocturno Así que esta ropa que tengo puesta resulta ser muy incómoda Mucho mejor ¿Eh? ¿Qué tal? Luisillo el pijamudo El pijamón me apodan en el barrio Aún no veo a ningún otro YouTuber Así que todo esto permanece un misterio para mi persona No sé si no han llegado No sé si viajo solo O lo más posible que no tengan conocimiento de la terraza premier Porque déjenme decirles Una de las mejores cosas de la terraza premier De la aerolínea Aeroméxico Es que muy poca gente sabe de su existencia Ahorita deben de haber aquí unas 6 personas Entonces eso está bueno No sé si debería de estarles hablando sobre su existencia Porque a la próxima voy a llegar y van a estar todos aquí echando el sandungueo duro Y vaya el sandungueo es bueno pero a veces uno simplemente se quiere relajar Caminando por el aeropuerto en pijama Ya en el avión aún no hay ninguna señal de algún otro YouTuber Por cierto chequense la distribución de los asientos en este avión No es lo más favorable con lo que se puede contar Porque miren Son 1, 2, 3 Entonces si eres el del medio tienes que estar molestando algo aquí No sé si vieron hace unos videos que les enseñé la nueva distribución que están usando los aviones Que un asiento ve para acá otro para allá Entonces todos tienen su espacio para salir y ser libres Este avión por lo que veo aún no cuenta con ese sistema de distribución Supongo que volaré solo Me relajaré por un momento Y nos vemos en Sao Paulo, Brasil Una breve escala express en Sao Paulo Antes de irnos a Rio de Janeiro Descubrí que en este viaje también está el capo de capos El señor Luisito Rey Señor Listo por este misterioso viaje a Brasil Listo, va a estar muy bueno Va a estar bueno La verdad seguimos sin saber bien a qué vamos Sigue siendo un misterio Lo único que he resuelto es que sé que ahora Luisito es gamer Miren aquí Le regalaron una mochila de YouTube Gaming O sea está Rubius y voy yo Y de ahí va el tum tum Tiene un canal colaborativo con el Alphalta O sea De la comunidad gamer La comunidad gamer Me encanta que la mayoría de las palabras medio puedes entenderlas así básicamente Conexóes es conexiones Portóes es puertas Como que lees eso y dices Ah el portugués está facilísimo Es bien parecido al español Pero ya que escuchas a la gente hablar es como Ay espérate Yo no parlo portugués Pues que onda vamos a ir probando algún dulce brasileño Que ahí tienen doritos Eso en todos lados Rufles Chetos Trident Todo es lo mismo Todo es lo mismo hasta que te encuentras Bam Con toddy cookie Miren esa tremenda vaca brasileña Ah y miren aquí el agua que en México se llama ciel se llama cristal Sem gas eso es como sin gas Com gas Ah miren ese de ahí Todiño Es como una lechita con chocolate Tenemos toddy que es la galleta Y toddyño que es la leche Se me antojó la leche toddyño Únicamente porque el nombre sí está muy en portugués Todiña la lechinha Tengo aquí cinco reales que me sobraron de mi visita anterior a Brasil Por eso siempre es bueno guardar billetes que te hayan sobrado de algún viaje Porque nunca sabes cuando vas a regresar y vas a estar en necesidad de ellos También siempre son excelentes souvenirs para tener en la cartera Tener un tema de conversación Conversazao Treinta y dos Venga toddyño ven a mí No te atores ahí por favor Éxito Leche toddyño Se me buena Ah miren al parecer aquí se dice fure Fure va el popoteño Pues que les digo amigos míos Sabe a lo que sabría la leche en todo el mundo Nada especial, nada memorable Pues bueno nuestra escala está por concluir Tenemos que abordar en unos momentos por esta puerta que está aquí atrás Oh si amigos míos Rio de Janeiro Nos esperao Y por fin al fin estamos en Rio de Janeiro Hace algo de frío hasta esto eh Yo pensé que íbamos a llegar todo mundo acá con poca ropa Mujeres en bikini por la calle De hecho empaque como tres pares de shorts pero no Tengo mi sudadera puesta y tengo un poquito de frío eh Ojalá los próximos días tengan un mejor clima Ea Joss Ese es Teewee No wey Lo mandaste a imprimir a una sudadera No Amas a tu paro mucho Teewee es más guapo Wow miren la pintura en la pared Tremendo psicodélico elevador Ahí está Y por fin al fin después de largas horas de viaje Hemos llegado Vamos a ver la vista que tenemos desde aquí Por aquí tenemos a la vista una iglesia Me gustaría decirles que iglesia es Me gustaría poder darles información Pero aún no la sé Apenas estoy llegando Aún no la investigo Y chéquense esto de aquí Me dieron ahorita en la entrada un gafete con mi nombre Ah Luisito Comunica ¿Qué tal? Me gusta Me agrada Me siento profesional Y por aquí el definitivo La razón por la cual estamos aquí viene descrita Los próximos días tendremos una agenda intensa Con mucha diversión e integración con múltiples creadores de YouTube De toda América Latina En un contenido al que solo los top creadores como tú tendrán acceso Es fantástico tenerte aquí YouTube Oh si Normalmente diría ahora si viene lo chido Pero como estamos en Brasil diré Ahora si viene lo chideño Pues supongo que descansaré De verdad me siento bastante agotado Después iré a dar una vuelta a ver con quien me encuentro Y nada más que agregar a pasarla muy cool Muy chido Estos próximos días Amigos míos muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más En verdad espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Y como siempre amigos míos Nos vemos en unos días Con un video nuevo Que algo me dice habiendo visto todo esto Que estará muy muy cool Adiós Pimpollo Brasileiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!